¿Cómo hago para comprar dólares sin la necesidad de ir a una cueva? Vengo a Binance y compro Tether US, o sea USDT, por comercio P2P. Esto funciona muy simple, lo único que tenemos que hacer es elegir un comprador que tenga buena reputación, que tenga una buena cantidad de órdenes y arriba de un 97% de las órdenes completadas. Ya elegí mi vendedor, así que para este caso voy a usar 40.000 pesos. Acá estoy hablando con el comprador, así que ya le avisé que le voy a transferir 40.000 pesos por mercado pago. Ya me acaban de llevar mis 90 dólares que acabo de comprar. Todo pasó en menos de 5 minutos, literalmente. Acuérdate de mandarle este video a tu amigo que no sabe comprar dólares.